No, primero que nada, bueno, hemos, ya han pasado los tres días de, bueno, de lo que todos pudimos ver, la verdad que nada, hasta el día de hoy seguimos calientes, seguimos enojados, desilusionados, porque bueno, porque no pudimos pasar la fase, que era lo que más queríamos en este torneo, no se pudo dar. Y nada, la única forma de salir adelante es trabajando, ahora ya está, lo que pasó, lo que pasó, pasó, hay que tratar de dar vuelta a la página, si bien no es fácil, y bueno, enfocarse en el campeonato de lleno, creo que como dijiste, estamos peleando el campeonato, ahora estamos ahí para meternos entre los cuatro, creo que estas tres fechas que quedan serán muy importantes, y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros, creo que el trabajo va a ser el que a la larga dé los frutos, así que para eso vamos a trabajar duro para poder meternos entre los cuatro primeros, entre la directiva, entre el cuerpo técnico, entre nosotros, queda entre nosotros, creo que es algo que eso queda entre nosotros, como te dije recién, y como digo, seguimos calientes, seguimos enojados, seguimos desilusionados por no haber pasado en la fase, porque era lo que todos queríamos, tanto jugadores, cuerpo técnico, como toda la afición, no se pudo dar, pero bueno, ya está, a dar vuelta a la página, y nada, concentrarse en lo que viene, tenemos que concentrarse en lo que viene, creo que, como siempre digo, León es una institución muy grande, en la cual los jugadores somos las que día a día tenemos que tratar de hacerla lo más grande posible, tenemos otro frente para pelear ahora, no se nos dio la conca champion, tenemos el frente de la liga para pelear y tratar de dejar al León en lo más alto posible, este club te exige día a día, te exige pelear conca champion, te exige pelear campeonato, te exige pelear copa, todo lo que vos jugues, tenés que ganar, la afición también te exige, y eso es algo muy bueno para nosotros, porque también eso es lo que nos exige a dar, a dar el máximo, entonces creo que hay que enfocarse ahora en la liga, trabajar duro para, para poder seguir peleando en la liga, y bueno, meterse entre los cuatro primeros, que es el objetivo que estamos, estamos a tres partidos de poder lograr. Bueno, es muy difícil porque, quiera o no, ya van tres días y todavía te queda esa, ese no sé qué en el cuerpo que te hace sentir, o sea, mal, porque, porque nada, o sea, éramos los primeros, éramos los principales que queríamos pasar eso para darle un regalo a la afición, para darle un regalo a nosotros mismos, como también el año pasado nos había pasado, creo que era, era importante para nosotros, y como te digo, no se pudo dar, creo que el partido del lunes es una prueba muy importante para nosotros, creo que es una prueba importante para volcar toda la, a veces la rabia, la, la, la bronca, o todo lo que tengamos adentro, tratar de, de, de poder volcarlo el lunes, que va a ser un partido complicadísimo, va a ser contra un rival muy difícil, y en el cual a nosotros necesitamos esos tres puntos para poder meternos entre los cuatro primeros. Sí, los hinchas son muy exigentes y eso también es muy bueno para nosotros, los hinchas, como todo, querían pasar, como todos nosotros, creo que también están muy calientes, pero creo que todo, todo el ambiente de León sigue todavía con esa frustración de, 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 de no haber, de no haberlo podido lograr, creo, como te dije, o sea, es normal, es normal de parte de los hinchas que estén así, es normal de parte nuestra también estar así, pero hay que tratar de dar vuelta a la página, compactarnos todos juntos en este momento, y tratar de el lunes sacar los tres puntos contra un rival muy difícil para poder ir a buscar el bicampeonato. Tiene, tiene que detonar, tiene que detonar toda esta rabia que tenemos adentro de no haber podido regalarle esto y regalarnos a nosotros el pase a la siguiente ronda, tiene que salir por algún lado, y creo que el lunes es un, es un desafío importante para demostrar que, que estamos de nuevo, que estamos bien, y, y vamos a ir con todo contra, contra Juárez, eh, creo que, que es eso, y hay que ir por el, por el, por el bicampeonato, hay que, hay que dar lo mejor, creo que el, la, la mejor cosa que hay es el trabajo, siempre soy un, siempre pienso que el trabajo al final, al final paga, y, y nada, venimos de, de cinco meses trabajando muy duro, para, para nada, para tratar de, de lograr los objetivos que nos, nos, nos precisamos, así que, eh, para eso estamos, estamos trabajando y creo que, que vamos en busca del bien campeonato.